Música Iniciamos una nueva emisión de Un Norte Productivo para Todos el informativo de la Gobernación del Departamento Norte de Santander para que usted desde su corregimiento, vereda o municipio se entere de cómo avanza la gestión de William Villamizar Laguado. A continuación, los titulares. Con presencia del Vicepresidente Germán Vargas Lleras se dio inicio en Norte de Santander a la segunda fase de vivienda gratis apoyada en el Departamento por la Gobernación. Entre municipios de Norte de Santander se crean nuevos hogares juveniles campesinos. 14 son los municipios donde se implementará el gas domiciliario. Aproximadamente en un mes se dará inicio a la ejecución del proyecto. Gobernación y Cancillería impulsan proyectos cacauteros para el Catatumbo. La Gobernación a través de la Secretaría de Hacienda de nuevo comenzará con las campañas anticontrabando en los 40 municipios del Departamento. Terminó el recorrido del Vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, en Norte de Santander, en compañía del gobernador William Villamizar Laguado. Ellos visitaron varios municipios donde se pondrá en marcha la segunda fase del programa de vivienda gratuita liderada por el Gobierno Nacional y apoyada por la Gobernación. La prioridad de las viviendas será para las madres, cabeza de hogar, adultos mayores y personas en estado de riesgo, además para las familias que hayan sido objeto de desplazamiento forzado en el departamento. En su visita a Norte de Santander, el Vicepresidente de la República entregó a los habitantes del departamento solución de vivienda a más de 10 mil familias que no contaban con casa propia. Todas las familias que aquí van a vivir quedan pagando 220 mil pesitos, un poquito más que en el anterior conjunto, pero miren la belleza, esto es en Colombia la nueva vivienda de interés social. Además, Vargas Lleras anunció que en Cúcuta se va a iniciar la segunda fase del proyecto de conexiones intradomiciliarias que permitirá adecuación y mejoras a las viviendas de 400 familias. También se asocializó por parte del representante del Gobierno Nacional la obra de infraestructura en el Puente Benito Hernández, donde se descongestionará el paso de vehículos entre Cúcuta y el municipio de Los Patios. El Puente Benito Hernández, vaya también, gran obra para los patios, para Villa del Rosario, cómo va a descongestionar esto la ciudad. Ya vamos en un 20% de ejecución, una magnífica obra que por mucho tiempo estuvo esperando la ciudad. Por otra parte, en Gramalote, Pamplonita y Teorama serán creados tres nuevos hogares campesinos gracias a la gestión de la gobernación a través de la oficina de la gestora social, con los que se busca facilitar el acceso a las clases y fomentar la formación agrícola en la región. Combatir la deserción escolar en la zona y fortalecer el área rural desde la educación agrícola son los objetivos a los que le apunta el despacho de la primera dama con la apertura de tres hogares juveniles campesinos que beneficiarán a estudiantes de Gramalote, Pamplonita y Teorama. El hogar juvenil campesino es para que los niños de la zona rural que les toca dos y tres horas de camino pues tengan la posibilidad de quedarse toda una semana con su atención integral y así también cumplir con que puedan capacitarse y que puedan graduarse como bachilleres y aparte de todo que puedan salir con el alineamiento de la parte agrícola para que ellos mismos sean los que fomenten el desarrollo del campo. Los mandatarios locales destacaron la iniciativa del gobierno departamental y manifestaron que significa un gran aporte para construir el desarrollo rural en la región facilitando el acceso a las clases. Agradezco a la doctora Cecilia Soler, primera dama del departamento, gestora social por ese apoyo que nos ha venido brindando igualmente a la asociación de hogares juveniles campesinos. Gracias a la consecución de este hogar pues vamos a tener más población estudiantil también en nuestro municipio. La Gobernación de Norte de Santander cuenta en la actualidad con 27 hogares juveniles con los que le apunta a generar oportunidades y progreso a la región. Y dando cumplimiento a lo pactado en el Plan de Desarrollo Un Norte Productivo para Todos, la Gobernación de Norte de Santander a través de la Secretaría de Minas y Energía inició con los trabajos de implementación de gas domiciliario en 14 municipios de la región. Más de 30 mil millones de pesos serán invertidos en la implementación del gas domiciliario en los municipios del norte de Santander. Santiago, Arboledas, Durán y Ragombalia serán los primeros beneficiados. A mediados de febrero o a principios de febrero, es decir, dentro de un mes más o menos, mes y algo, aspiramos a empezar a ejecutarlo en los cuatro municipios donde el gobernador ya hizo la visita institucional y se comprometió con esto, que son los municipios de Santiago, de Arboledas, de Durán y de Ragombalia. Actualmente los habitantes del departamento que no cuentan con este servicio pagan por una bombona o pipeta de gas de 33 libras, 45 mil pesos. Con la implementación del gas domiciliario, este valor se reducirá hasta en un 50% y pagarán por el mismo volumen, alrededor de 22 mil pesos. La intención de la gobernación es que a finales de 2017, el 70% de los municipios cuenten con el suministro de gas. Afortunadamente y gracias al apoyo que hemos encontrado de parte de nuestro gobernador William Villamizar, ya no son 12 municipios, sino 14. Por ahora, aspiramos el año entrante, con estos 14 municipios ya superamos la meta del 60 y ya estamos más o menos en el 70 y aspiramos el año entrante a tratar de llegar a unos 8 o 10 municipios más para cubrir casi el 100%. Además, las familias de estrato 1 y 2 recibirán un subsidio del gobierno nacional del 50%. Se espera que en los demás municipios se empiece a implementar gradualmente. En siete municipios de la provincia de Ocaña se pondrán en marcha proyectos productivos de cacao direccionados desde el gobierno nacional a través de la Cancillería y apoyados por la Gobernación del Norte de Santander. El gobierno departamental centra sus acciones en ofrecer alternativas de desarrollo y progreso para la comunidad, fortaleciendo el campo y destacando la riqueza agrícola, razón por la cual apoya las iniciativas del gobierno nacional para el cambio de cultivos ilícitos por siembra de cacao en el Catatumbo. Se va a pasar una parte de la inversión que va a hacer la gobernación que es más o menos de 800 millones por medio del OCA, una inversión de 400 millones que va a hacer la Cancillería, una inversión que van a hacer los municipios para fortalecer el cambio de cultivos ilícitos y empezar la productividad en el cacao, que es uno de los productos de mayor salida y de mayor precio que tiene actualmente en el mercado. Buscando que el cacao sea un producto fuerte en la región y ayude a contrarrestar incluso dinámicas difíciles como son la existencia de cultivos ilícitos en esta región. Proyectos como estos se visualizan como una alternativa de desarrollo que busca fomentar la productividad y competitividad de los campesinos de esta región, apoyados en los recursos del Plan Fronteras para la Prosperidad. Los alcaldes de esta zona calificaron como prometedor el trabajo que realizan en conjunto con la Gobernación y la Cancillería. Se ha venido trabajando con la Asociación de Municipios de Ocaña, la provincia, y una inversión bastante importante que la Cancillería ya se ha comprometido y que estamos a la espera de que todo ese esfuerzo y toda esa programación que se realizó el año anterior podamos verla ya en este año solidificada a través de esta inversión. La Gobernación de Norte de Santander seguirá respaldando los programas que fortalecen el campo y la economía de la región. Desde la Secretaría de Hacienda se dará inicio a los operativos anticontrabando que este año estarán centrados en el tema educativo, frente a las consecuencias del consumo, compra y venta de productos y alimentos que ingresan ilegalmente a la región. A partir de esta segunda quincena del mes de enero y durante todo el año vamos a realizar este trabajo tanto en Cúcuta y en el área metropolitana como en el resto de municipios del departamento. Operativos que este año fortalecerán el tema cultural y educativo frente a la práctica del contrabando. Nos dimos cuenta el año pasado en los diferentes municipios que a veces nuestros tenderos de los diferentes municipios compran la tira de cigarrillos, compran licor de contrabando por desconocimiento. No sabían de que tienen que tener una estampilla, que la estampilla tiene que tener ciertas características y muchas veces hasta se arriesgan y compran licor y estrago adulterado. Por eso no podemos decaer. Gracias al trabajo direccionado por la gobernación el año anterior para incentivar la compra de productos y alimentos nacionales, la confianza de los nortes santandereanos se vio reflejada en las rentas del departamento, donde el pago de impuestos aumentó considerablemente. Así concluimos esta emisión de Un Norte Productivo para Todos, el espacio institucional de la gobernación del departamento norte de Santander. Recuerde que usted puede seguirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram o en la página oficial de la gobernación del departamento norte de Santander. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal!